A la vuelta de la esquina del periodo vacacional de verano 2011, y con él, la posibilidad de los abusos por parte de algunos prestadores de servicios. Para que esto no ocurra, la Procuraduría Federal del Consumidor en Nayarit anticipa operativo de verificación y vigilancia en este sector, que ya frota sus manos ante la llegada de los vacacionistas de las acciones preventivas a ejercer, habla el delegado estatal de esta dependencia federal en Nayarit, Higinio Madrigal Montaño. Ya está por instalarse también lo que son el programa Bienvenido Paisano, verano 2011. En este caso, Profeco también inicia ya próximamente con el operativo vacacional turístico de verificación y vigilancia, verano 2011, en el cual estaremos haciendo visitas a prestadores de servicio como hoteles, tiendas de conveniencia, centros comerciales, todo lo que tenga que ver con estas cuestiones turísticas, vacaciones de verano, como escuelas de verano, escuelas particulares, que también lo concluimos ya el operativo el día 30 de junio. El delegado federal en Nayarit explicó que dentro de este operativo de vigilancia, se estará haciendo lo propio en la central de autobuses. Tanto los adultos mayores, los estudiantes, los alumnos, en el caso del pasaje, en el caso de los hoteles, bueno, que no haya ningún condicionamiento, que no haya ningún tipo de práctica abusiva, que respeten lo que se está ofertando al consumidor, como también los precios ya en su totalidad, como es la noche del cuarto, lo que es restaurante, que no cobren propina, prácticamente que se respete todos los derechos, que no haya condicionamiento alguno, y en ese sentido pues estaremos muy al pendiente de este operativo, pues para que aquellos visitantes que nos visitan a disfrutar estas playas de la Riviera Nayarit, pues se vayan también conformes con esta vigilancia por parte de Profeco. Finalmente, Madrigal Montaño dijo confiar en que no se presentarán los abusos, pues para ello se han coordinado muy bien las tres instancias de gobierno a través del programa Operativo Vacacional 2011, indicó.